¿Cómo se aplica el modelo neoliberal? Una, el agua ya no la maneja el gobierno, cuando menos en Puebla, y en otras partes ya del Estado, la manejan los particulares. Agarramos la red que hemos hecho durante décadas de años y se la dimos a un privado para que la administre, no para que la hiciera. La hizo el pueblo de México con su dinero, el pueblo de Puebla con su dinero. Cuando a Diane Rodríguez Lezama se refiere a que llevaron agua para su molino, nunca hubo una consulta popular que nos dijera que si, por ejemplo, el agua se le debería entregar en todo momento a una empresa privada para que la administraran. Entonces, cuando usted dice eso, esperemos que ahora que Morena es mayoría, afirma que, por ejemplo, esa ley la va a destruir para hacer una nueva. Eso sería llevarle agua al molino del pueblo en los que no estamos de acuerdo con este tipo de administración. Pero así es todo, si gana una mayoría, la mayoría impone su opinión.